Saludos para los compadres, mi compañito César, ciborótulo, 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 ciborótulo. Ahora amigo, que bueno, he tenido la oportunidad de hacernos algunas calcomanías, algunas placas del Ciboré, gracias. Por cierto que acaba de salir el nuevo modelo de la gorra, la cachucha para todos los que andan de gorrita. Ahí con el Edu, ya está trabajando ahí mi chaparrito, del lado izquierdo, para que la banda nos pase a visitar con las papas a la francesa, las alitas, y todo el agasajo. Como ya lo conocen, el niño llamado Edu, en el mes del niño. Le da un saludo. Para toda la banda de nuestro amigo Memo Muñoz, le mandamos un saludo que nos mandó un disco, que le vamos a achicar más al ratito, buena música, nuestros paisanos mexicanos, que bueno, pues están pegando con tubo. Vamos a hacer una rola jóvenes para seguir bailando y grabando este set musical. Dedicado a toda la banda que ya está bailando, que bueno que empezamos arriba para arriba, vea, para ustedes esta noche. Un tema que se llama La Guarachita del Ritmo, así se llama la música del señor Daniel Santos para toda la banda guarachera. Se llama Ritmo. Música cubana. Aquí cubanísima. Ritmo. ¡Vale, brimo! Ritmo. 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 Para gozar. ¿Para qué? Para gozar. ¿Para qué? Para gozar. Para pavo y el taco. Para gozar. Siga por 25. Suena el atún. ¿El sapo? Ándale, Paulina. Qué bonita viene Paulina hoy, ¿eh? Qué sabrosa está la ropa y yo la quiero bailar. Carmen Monríquez. Carmen Monríquez. El amor platónico del Simóné de China. Puro Simóné. Para mi compadre Pata. Que huele Pata. Uy, está pasanza. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hasta para el amigo Alberto Domínguez Cruz. Saludos cubanés. Para gozar. Hasta el cielo donde esté. ¿Para qué? Para gozar. Qué lindo suena la tumba. Hasta mi prima la galleta. Qué sabrosa está la ropa y yo la quiero bailar. Qué sabrosa está la ropa y yo la quiero bailar. Para la banda de... Sonido cubanés y sonido en Richard. La máquina de Colosa. A bailar. A gozar. Qué lindo suena la tumba. La clave es para marcar. A bailar. A gozar. Qué sabrosa está la ropa y yo la quiero bailar. Que trajo a todo con la familia. A bailar. La beba. La junior. Ponga atención caballero. La leli. Segundo vaso. ¿Cómo se llama? A bailar. A gozar. A gozar. Esta noche va a mercado el Santiago de la Sonja. Venga que sabrosa. Pa' mi compañito River. Pa' la River. Puro jacalantia. Esa voz se me hace conocida. Es la Juliet. Ahora sí se peinó la Juliet. Rompelo. Mira que sabrosa. Mira que sabrosa. Esta noche para la doble Jota. Echale huevos a la doble Jota. Para Joshua. Y Yoda. Para Barbie. La creación mecada. Jessy. Mírala. Para la familia Rodríguez García y la banda loca. Para el chato. Dulcero de Chima. Sí señor. Cámara, cámara para mi amiga Ceci. Ay Ceci. Mira Michelada. Tanta la cabaza. Es de pelota. Vamos a gozar. Vamos a gozar. A bailar. Radio Relax. A gozar. No suena la tumba. La clave es para bailar. A bailar. A gozar. Échame la mano el sonido en sope. El sopi. Sonido en sopi. A bailar. A trabajar Períquez López. A trabajar Períquez López. Sonido antillano. El rabioso. Esta canción se le va a dar. Si tú me das un beso del Ecuador. Para el pelón. El borro salsero. Discomóvil Marín. Échale. Los hermanos Lero. Santo Domingo. Coyverquén. Zona Sur de México. Xochisalza. Santurce de Acuapa. Vamos a la zona sur. Hermanos Lero. Nos vemos en este aniversario. El 12 de mayo. Confirmado. Para el club Iñárguer Robas. Todo al acero. Zona y Zapalapa. Ya presente. Ha llegado a mercado de Cesarín. Y el proyecto más importante en Culhuacán. El proyecto llamado PAE. Pico 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 PAE. Allí está por el Pinchomaco en Cuesos. Para el chat del juego. El Chicharón Yair. Ángel Laura. La banda de Chopo. Chopo. ¿Chopo? Para el boy. La banda loca. A bailar. ¿Cómo dices? Algo. Es remarrado. No suena la tumba. La calma en celda. Pico PAE. Llegó la banda del padrino Sensación Galei. Pico PAE. Hay comejados y Moisa. Pico PAE. Esa roceta. Una banda loca. Y yo la quiero gozar. ¿Cómo se llama? Pico PAE. A los corazones rotos del chico y el sapo. Ese marucha. Que quede la roana. Saludos para el moreno. Pico PAE. Pico PAE. Pico PAE. Pico PAE. Pico PAE. Este es el jefe, Daniel. Este es el jefe, Daniel. Para la Ruta 62, producciones Simone. Buena paratería, pura piratería fina. ¡Ja! ¡Ja! Directamente desde Ciudad Mesa, México. Vamos a acompañar José Luis Vargas Zúñiga, que anda buscando un agujero. de mujer o de caballero. ¡Ja! ¿Qué pasó? ¡No me chique! Tres, dos y uno como los pupilones, no hay ninguno. Ese es Cibotarsal, el gallo, orejas. ¡Puro gasi guapo! A bailar. A bailar. Padrones de Chila. A rosa. Se llama Ritmo. 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 ¡Ajá! Ritmo. I'm Ya, se va acabar. ¡Da. Y se nos supone largar bien un poco как promisedforma. ¡Que, seja! ¡Que, que, que? ¿Que, que, que? Saludos para mi gran amiga la famosísima Yulide que viene llegando, en esa gran noche donde entramos comenzando, a grabar nuestro primer compacto. En vivo y en directo desde Chimalhuacán.